el departamento de estadística estamos haciendo la coordinación del lugar a ver dónde es que se está manifestando para nosotros asegurar y apretar ahí que advertencia le hace la policía eso desaprensivo en su mundo siempre nosotros andamos en el nuestro aunque imagínense gente que no se no van a estar y no quieren nunca integrarse a lo que la actividad una actividad social integral ellos decidieron ese esa vida y nosotros no nada seguir cumpliendo realmente no lo estamos